¿Aló? Niña, yo sé bien que tú me quieres mucho Pero no puedo seguir, ya sé que es duro Por favor no llores, me partes el alma Es mejor dejarlo aquí, no hacer más drama Porfa no me celes, no me llames Ya no puedo estar contigo y no quiero hacerte sufrir No mereces esto, pero yo ya no puedo hacerte feliz a ti mami No soy para ti Yo sé que no se juega con los sentimientos No soy para ti Pero seguir con esto yo ya no puedo No soy para ti Perdóname mi niña, nunca quise hacerte mal Pero tenía que pasar No soy para ti Lo siento, yo me alejo Mejor sigue con tu vida Yo ya no estoy para ti No soy para ti Lo lamento mami Sé que fue mi culpa El causarte tanto mal Perdóname Pero no fue intencional Y ya no hay vuelta atrás La química se nos fue Fuiste una buena mujer Y al llegar a otro hombre Que en verdad te amé Por favor perdóname Yo fui el que a ti te fallé Estoy consciente, lo sé Lo siento mucho Una relación es de dos, no es de uno Tú pusiste empeño y esfuerzo, no hice ninguno Tú lo diste todo y me porté muy inmaduro Pero amor sincero como el tuyo no hay ninguno Una relación es de dos, no es de uno Tú pusiste empeño y esfuerzo, no hice ninguno Tú lo diste todo y me porté muy inmaduro Pero amor sincero como el tuyo no hay ninguno No, no, no hay Lo siento baby No, 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 no No soy para ti Yo sé que no se juega con los sentimientos No soy para ti Pero seguir con esto yo ya no puedo No soy para ti Perdóname mi niña Nunca quise hacerte mal Pero tenía que pasar No soy para ti Lo siento yo me elijo Mejor sigue con tu vida Yo ya no estoy para ti No soy para ti Yo sé que no se juega con los sentimientos No soy para ti Pero seguir con esto yo ya no puedo Oh, 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 oh No soy para ti Perdóname mi niña Nunca quise hacerte mal Pero tenía que pasar No soy para ti Lo siento yo me elijo Mejor sigue con tu vida Yo ya no estoy para ti No soy para ti No soy para ti No soy para ti